Bueno, estamos con Facundo Moyano, diputado del Frente de Renovador, dirigente sindical también. Buenas noches, Facundo, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. El gobierno dice que nadie pierde, que los jubilados no pierden con el cambio de fórmula. Bueno, es lo que en mi discurso de ayer le reclamé o le sugerí, que sean sinceros, porque cuando se le preguntó al Ministro Dujovne respecto a cuál era la diferencia entre la aplicación de una fórmula y la otra, dijo que todavía no tenía estimado cuánto sería el aumento en marzo si se aplica a la fórmula actual, y que el aumento con la fórmula que proponen en la ley iba a ser de un 5,7%. Y bueno, todas las estimaciones de economistas cercanos o lejanos al gobierno es de que, más allá de la variación de la economía, va a ser de un 14,5% con la fórmula actual. Por lo tanto, como decía bien el diputado Kicillof, le están comiendo un 9%, alrededor de un 9% a los jubilados. Por eso es raro que sigan insistiendo con la cuestión de que es algo que beneficia a los jubilados. Sí, Pichetto fue más claro, dijo que nos toca la ingrata tarea de aprobar esta ley. Sí, eso me parece que habla de la indignidad de muchos dirigentes políticos que no son coerentes, porque en definitiva, que no diga nada, pero cuando dice eso, desenmascara el cinismo de muchos dirigentes que van a hacer lo mismo, lamentablemente. Pero ellos dicen que es por decisión de los gobernadores. De hecho, esto arranca con 15 gobernadores en el Senado, que Pichetto pidió que fueran explícitamente a dar su respaldo, y ahora la clave ya no es el Frente Renovador, que era que un poco el bloque cambió todo, con el 10 de diciembre el cambio de diputados. Pero yo lo que creo que el gobierno, más allá de que ya la verdad se sabe o se está sabiendo, lo que tendrían que hacer es decir lo que dijo Patricia Bullrich. Más allá de la perversidad de ahorrarse plata con los jubilados, como se hizo en el año 2001, en el 2001 la diferencia es que Patricia Bullrich dice, le tenemos que bajar el sueldo a los jubilados y a los estatales porque tenemos una necesidad fiscal. Acá pasa absolutamente lo mismo, nadie puede negar que esto significa un ahorro de entre 80.000 y 120.000 millones de pesos, y que ese es el dinero que va a ir destinado a las provincias, fundamentalmente a la provincia de Buenos Aires, porque se compensa el fondo de reparación histórico del conurbano, y después para pagar los intereses de la deuda. Entonces digo, esa es la sinceridad que pedimos, la ley se va a votar, el proyecto de ley se va a votar y va a ser ley. Y lamentablemente... Sí, seguramente mañana. Y lamentablemente no encontramos en los legisladores peronistas la capacidad de oponerse a algo que va a perjudicar a un sector que históricamente está ligado a la defensa de nuestro lugar. Pero ellos responden a los gobernadores, y los gobernadores son los que lo están pidiendo, porque está atado al pacto, a la reforma fiscal, ¿no? Entonces uno... Sí, pero... A ver... Ahora, fíjate la paradoja que es del otro lado. Alicia Kirchner firma el pacto fiscal, que comprende esta modificación, y los diputados de Santa Cruz, o representantes de Santa Cruz, la propia Cristina Fernández de Kirchner, votan en contra. Bueno, cada uno... De sus acciones y de sus contradicciones. Yo lo que hablo desde acá, lo que a mí me desespera y lo que a mí me pone demasiado incómodo y me da hasta bronca, es el cinismo. Que todavía sigan diciendo que es algo que beneficia a los jubilados. Bueno, se puede rescatar la diferencia, aunque es cínico, lo de Pichetto que dijo nos toca la ingrata tarea, la ingrata tarea de bajarle el sueldo a los jubilados. Porque esto es así, o sea, no hay otra vuelta. Y esto es matemático, no es ni siquiera ideológico. Yo después meto lo ideológico, meto lo del peronismo. Que para mí, digo, el peronismo no es una definición abstracta. O sea, no se puede decir, soy esto, pero bueno, lamentablemente tengo que votar esto. Ahora, el peronismo, como decías antes, es el que le da los votos a esto, ¿no? Porque antes, hasta la última elección, era el Frente Renovador, un poco en la Cámara de Diputados, el que equilibraba la balanza, o el que el gobierno iba a buscar para conseguir votos. Ahora va con los 35 gobernadores y el Frente Renovador ya no tiene ese peso en la Cámara de Diputados. Sí, nunca los votos fueron con una ley de estas características. Eso, digo, cabe aclarar. Digo, siempre se discutieron leyes que tenían que ver con... La reparación histórica. La reparación histórica, bueno, y demás, la ley de PPP. Yo particularmente no lo voté, pero digamos, fueron otro tipo de leyes, otro contenido. Acá estamos hablando de que se le baja el sueldo a los jubilados. Ahora viene la reforma laboral. Y va a ser interesante porque lo que Pichetto dijo es, eso se acuerda con la CGT, ¿no? Entonces, si la reforma esta previsional era un tema de los gobernadores, la laboral pasa a ser de la CGT. ¿Cuál es la razón por la cual la CGT va a acompañar la reforma laboral del gobierno? No la entiendo a la razón. Se lo tendrías que preguntar a algún integrante de la CGT que fue parte del acuerdo. Yo no fui parte del acuerdo, sí soy parte de la CGT y manifesté tanto dentro del Consejo Directivo de la CGT, que soy parte, como fuera, y se publican mis posiciones, de que no comparto para nada lo que acordó la CGT. Vino un proyecto de ley muy danino para los trabajadores que hasta cambiaba la concepción del trabajo, poniendo en igualdad de condiciones al capital y al trabajo, y después la CGT negoció atenuarlo. Y eso se lo mandaron al Senado como para lavarse las manos, diciendo nosotros no firmamos nada, no firmaron nada, pero acordaron algo que no es pésimo, como era al principio, pero que sigue siendo malo. Porque está el tema de la tercerización, porque está el tema de sacar el aguinaldo de la base de cálculo para la indemnización, porque está la quita del procedimiento sumarísimo para el Ius variandi. Hay una serie de cuestiones que ninguna beneficia al trabajador, que todas perjudican al trabajador. Entonces, con la cuestión del nuevo mundo del trabajo, las modalidades, la tecnología y demás, dicen hay una ley del año 74 que hay que cambiarla. Es cierto que la ley es del año 74, la ley de Centeno, pero que fue sufriendo modificaciones permanentemente hasta el año pasado. Entonces, lo que hace el gobierno es justificar que por ser una ley vieja hay que cambiarla y mete todas modificaciones que perjudican al trabajador. Ahora, una zanahoria tiene que haber, uno ve, los gobernadores tenían la zanahoria de que le arreglaban a ellos la cuestión fiscal y los compensaban si hacían eso. A la CGT, la zanahoria en este caso, ¿cuál se supone que es? Porque una es el blanqueo, ¿o no? El blanqueo que es otra cosa discutible. ¿Por qué? Porque, a ver... O sea, decirle, o Macri lo cuenta, ¿no? A veces con Pereira cuando arreglaron y modificaron con bien los petroleros. Hagamos estas modificaciones porque lo que va a pasar es que vas a tener más afiliados. O el blanqueo. Yo lo que digo en concepción del blanqueo. O sea, está claro que tienen que haber regímenes de promoción para los problemas que tienen los empresarios, digamos, fundamentalmente los pymes. Es muy alto el costo laboral. No el costo salarial, porque nadie se queja del costo salarial. Nadie dice que los trabajadores ganan mucho. Pero sí el costo impositivo, digamos, sobre las cargas de un salario registrado. Ahora, la cuestión es la siguiente. Un trabajador que estuvo no registrado durante 20 años solamente tiene un reconocimiento de 5 años sobre los aportes, sobre el mínimo vital y móvil. Sí, un reconocimiento que lo pone el gobierno, digamos, la ANSES, no lo va a poner... Claro, al empresario se le condona todo. El empresario que, a ver, cometió un ilícito, porque en esto tenemos que conseguir todos, ¿no? Tanto el empresario que estuvo en regla, todos. A ver, existe la ley del blanqueo. Es la ley de contrato de trabajo. Un trabajador que está en relación de dependencia tiene que estar en la ley de contrato de trabajo. Si no está la ley de contrato de trabajo, está por fuera de la ley. Si está por fuera de la ley, la ley es un ilícito. Por lo tanto... Pero hay un núcleo muy duro de trabajo en negro que no se logra reducir. Está bien, pero eso no significa que... A ver, la sociedad de premios y castigos que plantea el presidente. Se le condona todo al empresario que comete un ilícito. Sí, las multas que le podrían caber. Si lo pone en tiempo y forma, se le condona todo. Las multas, si no lo pone en tiempo y forma, van a la seguridad social y no a reparar el bolsillo del trabajador que fue afectado. Y al empresario que tuvo todo en regla, que tuvo una competencia es leal. O sea, se castiga a la víctima que es el trabajador. Se premia al victimario que es el empleador que cometió un ilícito. Pero el trabajador quedaría en blanco. Está en negro y pasaría a estar en blanco. Sí, y todo el tiempo que estuvo en negro. Pero es igual... Sí, y todo el tiempo que el empresario que lo tuvo en negro cometió un ilícito. Porque compartimos esto, María. Si yo tengo un empleado, yo tengo tres, tengo diez empleados y los tengo en negro, y gano más por tener... Y compito contra, no sé, una ferretería que tiene diez empleados y por tenerlos todos registrados, gana menos. Yo le compito por tener los empleados en negro y gano más. O sea, no es una burla... ¿No es una burla el tipo que tuvo todo en blanco? Entonces, digo... ¿Tampoco le ve sentido a la zanahoria que hay? Porque, digo, por algo la CGT... Yo lo de la CGT realmente no lo entiendo. Y estoy en contra de lo que la CGT negoció con el gobierno. ¿Y qué negoció a cambio? No sé. Tendrías que preguntarle... No, pero digo... Bueno, no, está bien, pero viniendo... Pero estás adentro de la CGT... Y políticamente no lo entiendo, ¿no? ¿Influirá a los pata medina el temor de una situación legal? La verdad, lo sé... A ver, siempre que uno se mantiene posiciones en contra de un gobierno que hegemoniza, o sea, tiene sus costos mediáticos, te pegan por un lado, por el otro. A mí, como no me pueden agarrar por ningún lado, me pegan desde el lado personal. Pero más allá de eso, digo, me parece que... Yo le pregunté al Consejo Directivo de la CGT, ¿cuál es el costo de oponerse a esta ley? ¿Cuál es el costo? ¿A qué le tenemos miedo? Bueno, por supuesto, nadie me respondió. Ahora, vos, yo sé que no te gusta mucho, pero la familia Moyano parece muy gravitante en el futuro que vaya a tener la reforma laboral. ¿Y por qué lo digo? Porque parecía que estaba todo listo para que se aprobara ahora, y cuando Pablo hicieron la convocatoria frente al Congreso y marcharon con Pablo Moyano, con la CTA, y protestaron, y Pablo Moyano mencionó como antecedente la Banelco, Pichetto dijo, ah, no, yo freno todo hasta que no estén todos de acuerdo, yo no me muevo, y pasó para marzo el acuerdo, y daría la sensación que pende mucho la postura de Pablo, Hugo Moyano, de la familia Moyano, si se mueve o no la reforma laboral. ¿Puede ser? No, la verdad es que nosotros mantuvimos una posición muy firme en contra de esta reforma, simplemente por el hecho de que no tiene nada que beneficie al trabajador, al contrario, tiene cosas que lo perjudiquen. En eso están los tres de acuerdo. Yo más que digo la Banelco, diría, es un rapi pago, ¿no?, por la urgencia con la cual se tratan los proyectos. Cambiaría la definición de Banelco con rapi pago. No, yo lo que digo es, no puedo de ninguna manera afirmar que hay algún tipo de maniobra de ese tipo, lo digo más que nada en forma de chiste, porque me llama la atención la rapidez con la que, la urgencia con la que el gobierno quiere tratar todo este tipo de proyectos. Ahora, el gobierno tiene esta estrategia, ¿no? Ata los proyectos, ató el blanqueo de capitales, a la reparación histórica de los jubilados. Ata la reforma fiscal, que baja muchos impuestos también para empresarios, a el tema de los jubilados. Y ahora ata el blanqueo a la reforma laboral. O sea, junta dos, siempre leyes... Sí, 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 es todo, digo, un armado que tiene que ver con la concepción del gobierno, ¿no? Porque cuando decimos ata una cosa a la otra, ata lo de los jubilados a sostener las cuentas fiscales de las provincias, está diciendo a quién afecta, a quién perjudica y a quién premia. Porque le baja contribuciones patronales a las empresas para que tengan un menor costo y castiga a los jubilados. O sea, no va a haber apoyo de Moyanos a la reforma laboral. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Ya fue expresado, ya fue expresado. Yo dije... Hugo también está más callado, Hugo Moyano. Y bueno, pero Hugo está ocupado con Independiente, que está jugando. Otros le atribuyen al tema OCA, al silencio de Hugo Moyano. A ver, yo lo que digo es lo siguiente. A estar en una situación de debilidad por lo que es la situación de OCA. Lo que voy a decir es objetivo. Hugo Moyano es el secretario general de Camioneros, del Sindicato de Camioneros de Provincia de Buenos Aires. Y aparte, secretario general de la Federación de Camioneros. Nacional. Nacional. Muchas veces se confunde y dice, no, porque Hugo Moyano está acá y Pablo Moyano... No, Hugo Moyano es el secretario general. A ver, si el Sindicato de Camioneros se adhiere a una marcha en contra de la reforma previsional y en contra de la reforma laboral, es porque en principio Pablo organiza la logística, pero la decisión la tiene Hugo Moyano. Entonces digo, no es que Hugo Moyano está corrido de esto. No, porque está toda esta teoría que a veces Pablo... Incluso dicen, que Moyano le había dicho a Macri, que si él pudiera encontrar la manera de neutralizar a su hijo como Macri neutralizó a su padre, lo haría. No, nunca dijo eso. O sea, hay oposición, digamos, tienen una situación... En esta están los tres de acuerdo. Sí, en otras oportunidades nos tuvimos de acuerdo. Son individualidades también, supongo. Totalmente. Y después cada uno tiene su estilo, por supuesto. No por ser, digamos, no por tener un vínculo familiar o vamos a pensar igual o vamos a proceder de la misma manera o con las mismas formas. Ahora, vos que sos el más político, ¿no? El que tiene más proyección justamente en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa con una fuerza como el Frente Renovador, que se ve reducida en un contexto en el cual aparece otro bloque? Massa no va a estar en el bloque. ¿Cómo se perfilan ustedes dentro de ese espacio? No sé si es peronista, porque en algún momento... ¿Cómo imaginan? Tiene muchos dirigentes peronistas. Y bueno, yo creo que la actual circunstancia tiene que ver de qué manera se reinventa. Por supuesto, Sergio Massa, con un liderazgo golpeado, tiene que ver de qué manera encara y se perfila en el rearmado del peronismo, en el vínculo con los gobernadores, en el diálogo con los intendentes. Hay un montón de cuestiones que se van a ir dando en la medida que se vaya desarrollando todo esto. Pero vos tenés tu pertenencia dentro de tu espacio, es el espacio renovador, el del Frente Renovador. Yo formalmente estoy dentro del Frente Renovador. Pero tu pertenencia es un espacio peronista. En términos legislativos, es que yo soy peronista, digamos. Yo tengo vínculo con dirigentes del peronismo, que algunos están en el Frente Renovador y después la mayoría están dentro del Frente Predactoria. ¿Y quién te gustaría que encarnara ese nuevo peronismo, digamos, post-kirchnerismo? Bueno, la verdad es que yo me siento parte de una cosa nueva. Hay intendentes como Gustavo Menéndez... De Merlo. De Merlo, que ahora está al frente del PJ, que encarnan una nueva concepción del peronismo y de las formas también. Y bueno, tienen gestiones que son muy buenas y gracias a Dios los votos reflejan esa buena gestión. Pero toda esta facilidad que estabas señalando antes de Macri para obtener determinadas leyes, aún sin tener mayorías en el Congreso, porque no tiene mayorías ni en Diputados ni en el Senado, refleja una situación donde esa fragmentación del peronismo juega de manera tal que se consiguen las mayorías que el gobierno necesita. No, lo que el gobierno avanza es, sin tener la mayoría, con la conformación de este bloque de diputados que responden a los gobernadores, es a partir de... En un momento del kirchnerismo se hablaba de la billetera y el látigo. Bueno, acá por lo menos hay un economista que lo ha definido, kirchnerismo, en las formas con buenos modales. Lo que están haciendo es alineando a los gobernadores, por lo tanto a sus legisladores, con la billetera. ¿Y a los sindicalistas? No sé con qué, la verdad que no sé. No entiendo por qué acordar una cosa que perjudica a los trabajadores. ¿No? No lo entiendo y se lo pregunté. ¿Por qué? ¿Cuál es el costo de oponerse? ¿Cuál es el costo de oponerse? Que te critiquen en la televisión, que te digan que no sos dialoguista. O sea, yo prefiero que me digan que no soy dialoguista con algo que perjudica a los trabajadores, que los trabajadores sepan que yo voté algo o que yo acordé algo en contra de ellos. Bien. Facundo Moyano, muchísimas gracias por haber estado acá esta noche.